Hola a todos, es una gran alegría poder hablarles desde aquí, desde el histórico templo de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat. Aquí en el año 1750, unos catalanes que venían a hacer la América, en el que todavía era el virreinato del Perú, la gobernación de Buenos Aires, apasionados por el cariño a la Virgen de Montserrat, que habían dejado en su Cataluña natal, decidieron en este mismo solar hacer una capilla. Y así se hizo una comisión, se fundó la Hermandad de Ánimas, Nuestra Señora de Montserrat. Y empezaron de a poquito a hacer una capilla, que la lograron construir en 1755, muy humildemente, y en 1769, esta capilla, que estaba en este mismo lugar, fue elevada a parroquia. Bueno, pensemos que esto existía, o ya existía, antes que existiera Estados Unidos, que se hiciera la Revolución Francesa, antes que existiera el Granato de Medio de la Plata, hacía mucho tiempo antes ya existía todo esto. Pero bueno, el tiempo ha desgastado las situaciones económicas, las situaciones sociales, o sea, han hecho que nos encontremos hoy en una situación complicada de este Templo de Montserrat, tan lindo, tan querido, que fue hecho con tanto cariño. Como ustedes verán, se encuentran con andamios, pero estos andamios hace más de 12 años que están acá. No es que estamos haciendo nada, es que no podemos hacer nada justamente porque nos faltan los fondos. Todas las imágenes que ustedes ven, por ejemplo, del Calvario, todas son traídas de Barcelona, todas, 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 todas. Son del año 1840, son todas traídas en barco desde allí. Y la imagen que nos preside Nuestra Señora de Montserrat, también es una imagen bien de la colonia, del año de mediados del siglo XVIII, de 1750, 1775. Y la cúpula, como ven, aunque quizás es un poquito de noche ahora, tiene una red de contención, porque se van cayendo la manpostería, los cascotes. Bueno, es una iglesia bellísima que supo ser el esplendor de la iglesia porteña y ha vivido la historia del país, de la Argentina, pero que ahora necesita nuestra ayuda para poder sostenerla. Por eso es que, inducidos por el Casal Cataluña de la Ciudad de Buenos Aires, tratamos de hacer este concierto virtual, dada la situación actual, pero concierto al fin, con la idea de que todos los que quieran ver el concierto quieran, al mismo tiempo, ayudar al sostenimiento y a la puesta en valor de las obras de arte de este templo. Como verán ustedes, los retablos son muy antiguos, son muy lindos, pero están oscurecidos también por el paso del tiempo. Pueden ver también allá un órgano histórico, que hay solo cuatro en el mundo, en 1865. Pero bueno, necesitamos la ayuda de todos ustedes, porque todo esto implica ser trabajado de acuerdo a las normas de la restauración. Todo aquí es arte, es el arte puesto al servicio de Dios, para mostrar la belleza y el servicio de Dios. Así que, como bien reza, miren este holograma de la parroquia, tenemos la M de María y las sierras, las montañas, donde se aparece la Virgen. Una iglesia que fue hecha con mucho cariño, fue, les digo, es increíble ver la historia, fue hecha por la gente. Todo lo que ustedes ven de este templo fue hecho con el esfuerzo de cada familia, de cada particular. Aquí no hubo nada de la iglesia institucional. Por eso hoy yo, después de 250 años, les pido esta ayuda para poner en valor esta iglesia que es parte de la historia de la fe de los catalanes en estas regiones inhóspitas del sur americano. Los esperamos a todos en el concierto. Ahí les aparecerá el día, la hora y cómo se hace para participar. Y que Dios los bendiga a todos y los espero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.